Tal y como les adelantábamos, este pasado fin de semana se disputaba el primer torneo de pádel federado organizado por la Federación Regional en las instalaciones del Club Deportivo Gigante Pádel. Un torneo que contó con la participación de 80 padelistas inscritos en las distintas categorías. De esta manera, tras dos días de intensa competición y con un gran nivel de juego, la pareja formada por Toni Cardona y Antonio Fernández consiguieron la victoria tras batir en la final a Eduardo Romero y Javier Romero. En relación a la categoría femenina y tras una durísima final, la pareja formada por Nieves Cabañas y Sara Roldán se alzaron con la victoria tras derrotar a Cristina Carvajo y Tamara del Pino. Por otro lado, ya en la final de consolación, el primer puesto fue para la pareja formada por Carolina Martínez y Marina Lara con un magnífico nivel de juego y un partido muy igualado frente a Belén Valle y Patricia Estrada. Tras los partidos finales se llevó a cabo la entrega de trofeos, dotados con premios en metálico para los campeones, subcampeones y semifinalistas de las diferentes categorías.